Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. La tristeza, llega la alegría y cuando pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría y hay que alabarlo, hay que alabarlo, hay que alabarlo de corazón. Si tú lo alabas, Él te bautiza, y en la alabanza está la bendición, decirte ahora, decirte ahora, Espíritu Santo, decirte ahora, decirte ahora. Un saludo desde el programa Misioneros del Valle, de parte del Padre Allen, a todos los que están viendo este programa de bendición, Aprendiendo y Viviendo la Fe. Quiero mandar un saludo muy especial a esas comunidades, pequeñas comunidades de fe, que están situadas en todo el Valle Imperial, en el Centro California, en Caléxico, en todas esas áreas, que aunque estamos distantes en cuanto a territorio, pero unidos en el corazón, recuerden el eslogan de nuestro programa, el cual lo quiero extender a todas las comunidades. Cristo los ama y yo también. Dios les bendiga. 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 Gozo, 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 gozo yo quería, pero no lo buscaba, condeno lo había. Pero vino Cristo el dador de la vida y me dio el gozo del que yo quería. Pero vino Cristo el dador de la vida y me dio el gozo. Muy buenos días, bienvenidos a su programa de bendición, Aprendiendo y Viviendo la Fe. Ahora que continuamos, diez y media, Telemundo, yo soy el Diácono Fernando. Muy buenos días, aquí de nuevo con ustedes, saludándote tu hermana en Cristo, Marielena Larios. Gracias por estar con nosotros, Regina Heredia. Y pues ahora le quiero saludar a mi hermana porque hoy es su cumpleaños. Así es que felicidades, Elena. Bueno, gracias por quedarse con nosotros. Si estuvieron tempranito, ya miraron qué lecturas tan preciosas que nos emocionamos tanto. Que hasta se nos acabó el tiempecito, pero ahora lo vamos a recuperar. Gracias por quedarse con nosotros, queridos hermanos. Es un tiempo de bendición. Ahora sí, pues como siempre, empecemos con una oracióncita. Así que donde quiera que estés, júntate con tu familia. Porque este de una manera a las lecturas nos va a hablar acerca de la importancia de los niños. Y también como adultos de nuestras responsabilidades de escoger y seguir a nuestro Señor también. Así que juntitos como familia, oremos. Dios Padre Santo, de amor y de misericordia, te agradecemos infinitamente por este nuevo día. Por esta nueva oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra. De mirar, Señor, cómo tú actúas en nuestras vidas de una manera increíble. De una manera tan preciosa, Señor, que si nos imagináramos, no alcanzaría, no nos alcanzaríamos a imaginar la forma que tú trabajas. Por eso te pedimos de manera muy especial, porque están pasando tiempos de enfermedad. Para que en ese tiempo de enfermedad, en este tiempo de prueba, en este tiempo que, Señor, las cosas se hacen difíciles. Que tú, en tu amor infinito, vengas, respondas sus oraciones, despacen sus corazones. Y que sepan, Señor, que esta enfermedad no es el final, Señor. Si tan solo, Señor, esta enfermedad es un medio en que tú vas a demostrar tu grandeza. Porque, como decía un escritor famoso, dice, Señor, si una enfermedad te sana, vas a ser bien agresivo al Señor. Y si por acaso llegas a la muerte, pues vas a poder mirar a Juan Pablo II, a Madre Teresa. Dice, la enfermedad no te gana ni la muerte no nos gana, Señor. Porque siempre, en todo momento, tú estás presente en la vida, en la muerte y en la vida eterna. Por eso, Señor, te pedimos que bendiga este día de manera muy especial a todas las personas que están pasando una enfermedad. Y te pedimos también por esa reforma migratoria y que nos ayudes a todos nosotros siempre a vivir una vida de justicia y paz en nuestras familias. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Y pues es sábado de gloria, sábado de bendición, 10 y media de la mañana. Muchos están emocionados por las Olimpiadas. México ganó varias medallas también, así que estamos bien emocionados. Pero vamos a alabar al Señor con un... ¿Quién nos va a ayudar? Son by four. Así que están con nosotros estos jovencitos. Aquí está Son by four. Déjame poner mi rostro en tu pecho, Señor. Y así poder oír los sentidos de tu corazón. Amén, amén. Que me le ves al cielo y me unas a ti para siempre cuidarte y cuidarte y cuidarte así. Amándote 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 De llevar las murallas Que me separan de ti Beber de tu agua Que me hace vivir Hoy detengo mi tránsito Porque tengo sed De estar en su presencia Y que transformes mi ser Déjame poner Mi rostro en tu pecho Señor Y así poder Oír los batidos de tu corazón Que me lleves al cielo Unas a ti Para siempre quedar Quedarme así Soy Sonia González Del retiro de Pathfinder Y les hago el llamado A ustedes como padres de familia Para que lleven a sus hijos Menores de 18 años Y mayores de 14 años Al retiro de Pathfinder Este es un fin de semana Hermoso Son cuatro retiros al año En cada parroquia Tenemos información Tenemos información Y para más información Puede llamar Aquí a su servidora Sonia González Y el teléfono es 760-333-72-18 También con la hermana María Íñiguez Cuca Como todos la conocemos Al número 760-333-73-36 Son bienvenidos todos sus hijos Y padres apoyen a sus hijos Porque de ellos es el futuro De nuestra iglesia Hola, me llamo Rosa Rosco Y si les gustaría Comprar un disco de mis papás Llamen a este número Al teléfono 760-799-022 Amigos, los invitamos a nuestro programa Aprendiendo y viviendo la fe Todos los sábados a las 10 y media de la mañana Por Telemundo Amigos, Gustavo Hernández Telma Hernández Estamos aquí para invitarlos Al grupo de oración El Espíritu Santo Que pertenecemos aquí De Palm Desert De parte de la Renovación Carismática Queremos hacerles la invitación A todas las familias Para que se reúnan con nosotros Todos los jueves De 7 a 9 de la noche En la noche Llegamos a la fe Esperamos a la iglesia ¡Vamos! 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 Y ahora pues vamos a compartir un poquito de las lecturas La primera lectura fue de... Esta mañana tuvimos la lectura del profeta Ezequiel en el capítulo 18 ¿Verdad? Donde nos hablaba acerca de que los errores de los padres no lo tienen por qué pagar los hijos No van a ser castigados por los errores de los padres Ni tampoco los hijos Los hijos no van a... por los de los padres, ¿no? Ni los padres por los de los hijos Cada quien Cada quien vamos a ser juzgados por nuestros actos de acuerdo a lo que hicimos Y el Señor nos da la oportunidad, nos hablaba acerca del arrepentimiento Para podernos perdonar Él quiere que tengamos un corazón puro, contricto, arrepentido Y nos mencionaba también la justicia La importancia de ser... De vivir justo en justicia O sea, un hombre justo lo que hay que hacer En ese capítulo nos dice exactamente Y fíjate, nos dice que no tenemos que robar No tenemos que ofender a las personas Al prójimo, a la mujer del prójimo Ni nada Y también nos dice acerca... nos hablaba acerca de que si prestamos No tenemos que prestar con intereses Exacto, muy lindo, sí, ¿verdad? Muchas cosas Dice... Da de comer al ambiente y viste al desnudo No preces con usura ni acumules intereses ¿Verdad? Dice, es justo el que no comete maldades Y juzga imparcialmente los delitos Observa mis preceptos Cumple con fidelidad mis mandamientos Lindo, lindo, muy lindo Y el Salmo... Y pues el Salmo... Fíjense lo que decía el Salmo Dice, crea en mi Señor un corazón puro ¡Qué lindo está eso! Ay, no dice, pues yo no Que nos ayude a cumplir los mandamientos Que tengamos una alma generosa Y este... Que este... No este... Hagamos cosas... Por ejemplo, sacrificios Él lo que quiere es de que le presentemos un corazón contrito Un corazón arrepentido Ese corazón puro para amar Amar como Él ama a todos los demás Así es que... Ahí está el Salmo Y fíjate que el corazón que le vamos a presentar Pues es un corazón que... Pecador Pero Él es el que nos va a crear Nos va a transformar en ese corazón puro Un corazón, crea en mi Señor Un corazón puro Como dice tan bonito también el Salmo Dice, quita nuestro corazón Ese corazón de piedras Y damos un corazón de carne ¡Qué lindo! Y luego en el Evangelio, queridos hermanos También, pues nos hablaba esa... Esa lectura preciosa en Mateo Que dice Dejen que los niños Dejad que los niños vengan a mí Porque de los que son como ellos Es del reino de los cielos Y esa también es una cosa que nos ayude A todos nosotros, ¿verdad? Siempre a tener un corazón sencillo Un corazón sincero y humilde, ¿verdad? Como Él nos dice, el Señor nos dice Un corazón justo también Para que podamos, pues Y entrar al reino de los cielos No guardar rencores No guardar bien Claro, ¿verdad? Y esa edad, por ejemplo Ya cuando los niñitos llegan Y yo doy al quinto grado Y a veces dicen Ay, no te voy a dar taquis ahora Porque ayer cuando tú trajiste No me diste taquis Es ya cuando uno va creciendo, ¿verdad? Entonces ahí es cuando uno tiene Y necesita con más fuerza Las cosas de Dios Empezamos a hacernos egoístas Egoístas Ya de que no, ya no te comparto Exacto Por eso ahí necesitamos las cosas de Dios Para que el egoísmo no nos gane Sino la generosidad Así también Bueno Y pues nomás es también Saludarle a mi nietecito Eli Porque ayer cumplió un mes Qué lindo es Eli Gracias a Dios Y ahora sí con mucho cariño Y mucho amor Pues tenemos Nada más ni nada menos Tenemos a un padre Él es argentino Pero está ahorita en Brasil Ha estado en España Una eminencia Tremendo Lindo Sencillísimo Pero lleno de sabiduría Es nuestro querido padre Antonio Como él se llama Toñín Rivero Que estuvo en Cochela En el grupo de oración El día viernes pasado Así que aquí está con nosotros El padre Antonio Y gracias a Marina A Juan Carlos Y su esposa Anita También Porque nos traen Todas estas bendiciones Y aquí está con nosotros El padre Antonio Es un privilegio Muy mirante Para nosotros Tener la compañía Y alimento A través del padre Antonio Vamos a darle un fuerte aplauso A la bendecida 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 Lindamente El Señor Lo usa Con un carisma Tan especial Que dice Grandes verdades Que nos hacen reflexionar Por eso vamos a pedirle Al Señor Que el Espíritu Santo Llene nuevamente Su corazón Continuamente Llenándose el corazón Para que Nos ministre La palabra De Dios En esta noche Vamos a proteger Y así Mi hermano Tienda sus manos Hacia él Entonces dejamos Que el coro Nos acompañe En un cántico Al Espíritu Santo Espíritu de Dios Lléname con tu santo poder Espíritu de Dios Lléname con tu santo poder Con el alma canta Señor Espíritu de Dios Lléname con tu santo poder 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 Y así te damos gracias por este momento tan especial, Padre, en el nombre santo de Jesús. Te pedimos que envíes la gracia divina, la unción especial en el corazón de cada uno de nosotros, de apertura a la palabra que llega. La unción especial sobre tu Hijo, Sacerdote, para que predique con el poder de tu gracia, Señor, en esta noche. Y así envuélpenos a cada uno de nosotros. Protégenos y líbranos de todo espíritu de interposición al conocimiento de la palabra de Dios. Oh Padre, en el nombre santo de Jesucristo oramos. Así sea. Y juntos digamos, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a iniciar esta noche. Buenas noches a todos y a todas. Con un texto hermosísimo de la Sagrada Escritura, escondida la palabra de Dios que es alimento, que es fuerza, que es luz y que es consuelo. Entonces, querido hermano, ¿por qué estás triste? Toma la palabra de Dios. ¿Es consuelo? Mi hermano, mi hermana, ¿estás con dudas? Toma la palabra de Dios. ¿Es luz? Mi hermano, no tienes fuerza. Toma la palabra de Dios. Aquí está el poder de Dios. Aquí. Hermano, has venido con problemas. Vives con problemas. Toma la palabra de Dios. Jesús, ahí encontrarás soluciones de cómo encarar tus problemas. ¿Sufres en tu cuerpo? ¿Cuántos han sufrido y se han acercado a Jesús? Acércate con fe. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Toma la palabra para que veas cómo Jesús te dará fuerza y te dirá. Hombre de la fe, yo estoy en tu matrimonio. Déjame entrar en tu casa. Llevo, llevo tocando la puerta de tu matrimonio. Déjame entrar en tu matrimonio. Para poner paz, bálsamo, aliento, armonía, consuelo. Por eso iniciamos esta noche con un texto maravilloso que han escuchado mil veces. Pero hoy tiene que saber especial. Hoy tiene que saber especial este texto. Porque hoy, en esta parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, hoy, esta noche, yo he implorado para que tengamos todos un nuevo 20 cosas. Pentecostés. Amén. Un nuevo Pentecostés. Pero para que se realice ese Pentecostés, primera cosa, mi mente tiene que estar abierta. Abre tu mente. Ábrela de par en par para que entre la luz del Espíritu, que es luz de las mentes. Si no, no entran. No tendrás Pentecostés. Y si no tienes Pentecostés, no experimentarás lo que experimentaron los primeros apóstoles en ese primer Pentecostés de la historia. Segundo, tienes un corazón. Vamos desde aquí, desde el programa misionero, a toda nuestra comunidad del Valle Imperial. Somos la comunidad El Camino a Cristo. Estamos aquí en un taller de comunidad de comunidades desde Coachella, desde el Centro Misionero de Coachella, California. Estos son nuestros compañeros aquí de la comunidad. Algunas compañeras que pudieron venir. Los saludamos a todos y que Dios los bendiga. Los saludamos a todos y que Dios los bendiga. La alegría simplemente nos la venen. ¿Sí? ¿Ustedes? ¿Tú quieres dar gracias? No. Ok. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre y venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también el que nos ofenden. No nos dejes caer intentación y no en todo mal. Amén. Hola, muy buenos días. Nosotros somos Y nos reunimos todos los viernes En Nuestra Señora Soledad En el Salón 10 Y queremos hacerles una invitación A todos los jóvenes a que se unan al grupo Los esperamos este viernes Y los esperamos Muchísimas gracias Padre Antonio Gracias Marina Gracias Danita, gracias Juan Carlos Y gracias a los grupos de oración A Jorge y Claudia Son los encargados de ahí El grupo de oración de Coachella Un saludo para ellos mis hermanos Y que no queden palabras nada más De eso que del Padre Sino que de veras Hagamos nuestros consejos Esas enseñanzas tan valiosas Y sabes y como Decían las escrituras Él daba muchos ejemplos Y de acerca de como el Espíritu Santo Te puede ayudar por medio de sus dones A vivir esa vida de justicia De gracia Es lo que estaba pensando ahorita El Espíritu Santo Es lo que nos ayuda A hacer todas estas cosas Uno dice yo quiero pero no puedo El Espíritu Santo Hay que clamarle Pedirle Y Él nos ayuda a ser esas personas Que Dios quiere que seamos santos Amén Amén Bueno Muchísimas gracias Gracias mi hermana Marilena Gracias Reginita Gracias queridos hermanos Porque nos permiten llegar a sus hogares Gracias a todos los patrocinadores Y querido hermano Pues acuérdate Es un tiempo de gracia y bendición Acércate al Señor Gracias que nos permiten llegar a sus hogares Queridos hermanos Y todo esto lo hacemos Porque Dios es bueno Todo el tiempo Dios es bueno Todo el tiempo Y también es grande Que Diosito te bendiga Y nos miramos mañana Por este mismo canal Y si no En Youtube y en Facebook Que Dios te bendiga Bendiciones Que el Señor les bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén